hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con regreso al pasado en esta ocasión vamos a repasar la saga alien brief y bueno vamos a ver los juegos viejunos no los nuevos que salieron entre comillas para pc que se lo tenemos el steam sino que vamos a ver los juegos clásicos esto salió en un directo y lo estaba probando y dicho vamos a hacer un vídeo no esto es como un falso directo ya sabéis que me gusta hacer los vídeos sin más natural sin guión sin nada y vamos a ver pues eso como son los diferentes juegos de alien brief si merece o no la pena y bueno y las subversiones que salieron pues para pc y demás así que vamos a ver un poquito esta saga el primero de todos que tenemos es la versión de amiga de alien brief la de 1991 y vamos a verlo vamos a ver qué tal está el juego como siempre os digo vamos a usar retro arch que se debería ver el menú porque la mejor opción para ponerlo la más fácil y en la que menos problemas vamos a tener veréis el marcador de fps también me gusta mostrarlo y bueno vamos a ver este jueguecito a priori es un juego interesante la saga siempre la recordaba bueno tenemos algo interesante no podemos cambiar si queremos un player o dos player está bien para jugar doble podemos compartir los créditos esto pues bueno cada uno en los suyos o estoy empezamos el juego no vamos a leer la historia y nada no pero bueno lo vamos a ver y bueno aquí tenemos el jueguecito visualmente el juego está muy bien ya sé que a muchos no os gusta este shader como siempre como estamos en retornar podemos cambiar diferentes cosas podríamos aplicarle un shader d en plan en plan más retro CRT donde aquí la transparencia de esto se vería coño no sabía que esto hacía daño esto pues se vería diferente pero la verdad es que el juego luce bien se ve bien llevamos aquí acá al cangrejico tenemos un botón de disparar es muy estilo Gowlet aquí tenemos ya un alien un alien que recuerda un montón al alien de la película y bueno pues tenemos que ir superando lo que nos vayan diciendo algo que he visto de este juego cuando lo he jugado es que pese a que se controla bien esta esta primera parte quizás hace un poco ah curioso si hemos roto esto claro hemos roto la la puerta ya no podemos salir no la hemos cagado bueno tenemos otra bahía de escape aquí tenemos otra puerta no me gusta por ejemplo que tenga las herramientas bueno la munición y todo eso que sea que se agote no me convence mucho también hay algo raro cuando llegas a estas cosas que tú dices bueno esto es por eso sí pero hay partes donde no repara raro también algo que se nota es que el Gowlet por ejemplo por ejemplo cuando llegabas a según que sitio había los nidos y los podía romper entonces los aliens dejaban de salir no aquí al parecer no no pasa eso o yo no sé cómo se hace las llaves tenemos varias tenemos que ir pasando pero no sé si llega un punto donde te quedas encerrado o no sé no me no me no me queda claro vale tiene su todo el sentido del mundo si te quitan poca energía dos llaves más te digo muy estilo los juegos nuevos de pc alien bridge 3 y 4 estaban bien aunque mantienen una cosa similar pero eran mucho más jugables y al menos tenía objetivos marcados vale ahora sí que he llegado otra vez a la base pero yo creo que este juego para una colección no lo veo visión 2 reactivar el el ordenador de la bueno el sistema de soporte está desactivado reactivar el ordenador esto vale esto si me da daño si que me ha quitado vida vale aquí vale esto no me he metido vale aquí tenemos un password ínteg web por suples vale podemos comprar cosas tools ah mapa electrónico tenemos bueno le vamos a comprar el mapa electrónico vamos a comprar llave y fíjate lo grande que es el mapa el problema es que no sabemos dónde tenemos que ir el objetivo de saberlo podríamos usarlo pero level informar para el sistema de soporte inicial la prioridad inicial reactivarlo está en la zona 6 vale tech entertainment bueno el pong hostia puedo eh vale puedo salir del pong me joda escape no por el rato no vale no sé que he tocado pero hostia no podía salir del vale estadística y salimos de la red hemos comprado un mapa pero ah vale el mapa interactivo es lo que estábamos viendo claro el problema es que no ves el mapa entonces por mucho que tú te metas aquí claro y aunque miremos el radar localizar donde tenemos que ir no tenemos ni idea no hay ningún punto ni un objetivo aquí entonces no se ve nada marcado donde llegar es difícil por eso digo que la música sí que hay una música de fondo mira hay un ruido de fondo digo porque no puede ser que no se escuche y claro dice ¿dónde vamos? aquí está roto el el de ese pero no es que hay muchas cosas el problema es que no sabemos dónde encontrarlo me imagino que todo esto está hecho para que tengas que ir recorriendo un mapa por todos los sitios pero no hay objetivos marcados eventualmente ves ahí arriba hay como ordenadores pero dices puedes pulsarlos me parece otra cosa que no me gusta que la munición no sea infinita eso creo que es un error porque bastantes puertas tienes que dar como para tener que aguantar aquí gastas una llave y ya claro dices ¿dónde tienes que ir? yo creo que hacer este juego para guardarlo en una colección yo creo que no ves ahí tenemos un terminal yo diría compra llave pero no tenemos tool 3.300 6 llaves es que no podemos comprar una vida extra mapa electrónico lo que no 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 entiendo el lugar localizado cursos donde está el cursor hemos comprado el radar pero yo no sé si es que me falta una tecla para poner el mapa o algo m de mapa vale 1 es donde estamos nosotros la X supongo que marca el lugar donde tenemos que ir la X esa entonces claro tienes que trazarte claro por donde tenemos que ir podemos ir por aquí abajo bueno mira es todo recto ¿no? o sea a ver vamos a hacerlo a ver si podemos llegar por aquí claro es por aquí así sí por aquí recto lo vamos joder los aliens son aliens es decir estéticamente es 100% alien vale tenemos que bajar uno más todavía me van a matar según esto el problema después es la salida la salida dice dónde está dónde está la salida el problema es que todo esto resto se supone que por aquí no podemos pasar entonces claro como no podemos pasar por ahí tenemos que rodear claro no podemos rodear tenemos que ir para la izquierda por aquí sí que podemos pasar estos pasan por ahí lo tengo keys a ver va a ser un vídeo un poquito largo porque quiero enseñaros un poquito o intentar hacer algo no puedo no tengo para comprar llaves ¿ves? ahora mismo no puedo comprar no puedo comprar llaves entonces si no puedo comprar llaves ¿qué hago? no puedo pasar tampoco pues nada no podía hacer nada por eso os digo que yo creo que este juego no es para petir en una colección creo que no sería divertido jugar creo yo así que nada esta es la versión de amiga del primer alien brief lo que tenemos ahora como veis es la versión especial yo no he visto mejoras seguramente algo tiene de la de la mejora del juego pero visualmente el juego las opciones son la misma que ha dado error no he visto ya digo ninguna nada diferente ya empezamos exactamente igual todo igual no sé que cambiará la versión especial bueno sí que parece que cambia porque la otra podríamos movernos por más zona aquí tenemos la zona delimitada o sea sí o sí sí que cambia el mapeado parece que el mapeado es otro tenemos la M a ver un momento no la M si no compramos parece que sí que tenemos una un mapeado diferente no sé hasta qué punto cambiará el juego como tal pero sí que es un mapeado totalmente diferente podría ser que esta fuera la mejor versión a lo mejor está hecho pero esto es también un poco lío porque no sabes por dónde tirar tenemos lo mismo el límite de las llaves todo eso que te va limitando dónde puedes ir vas a llegar a un punto donde no vas a poder hacer nada entonces vas a tener que regresar conseguir otras llaves y otras cosas y volver otra vez a otra zona que esté abierta imagino que de esa forma irás pasando de niveles quizás es un poco más guiado esta versión aparte hacerla especial y salir después supongo que esta es la mejor versión que si os gusta el juego y queréis darle una oportunidad porque os entretiene yo ya digo no lo veo no lo veo entretenido me parece bastante soso pero ya esto es como siempre cada uno tiene sus gustos ves ahí tenemos un deck para ir abajo pero para ir hasta ahí pues necesitas llaves y toda la mierda entonces claro por aquí no puedes ir tenemos dos llaves y tenemos que ir buscando el camino hasta llegar a la zona esa ahí a uno llave llave pero ahora dice área de mantenimiento área de mantenimiento bahía uno bahía uno no pero esta es la bahía uno claro no es el acá donde estaba la 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 nave veis aquí hemos gastado dos llaves ahora aquí necesitaríamos tres llaves pero tenemos dos solos no podemos ir por ahí para poder pasar aquí tenemos dos pero si las pillamos aquí nos quedamos sin llaves y ahora pues nos nos quedamos un poquito mal en este punto creo que ya en el directo me quedé por aquí porque ya bueno tiene mucho más puertas tres llaves no podemos entrar no podemos entrar tampoco poco tres llaves claro aquí pillamos tres llaves si pillamos tres llaves ahí nos dan una cuarta aquí nos dan dos hay como botones vamos a ver bueno no se puede no ves ahora mismo tengo una llave solo y ya no podemos hacer nada más tenemos una llave no podemos entrar a ningún sitio con una llave solo aquí supongo que al final tienes que ahora hemos conseguido un montón de llaves pero claro estamos con lo mismo estas llaves que hemos conseguido entramos por aquí o que digo yo no he conseguido aquí gastamos tres llaves y recuperamos tres gastamos dos y recuperamos dos y aquí gastamos dos en ninguna tres y gastamos y gastamos dos recuperamos dos eso es un extra de dinero y por lo que hemos visto el único camino que queda es por ahí arriba eso es dinero entonces el que no lo queda es este ¿no? pero esto es dinero todo claro el problema está no se si lo mismo lo mismo lo ha cagado gastamos una recuperamos una nos quedamos igual mira eso que montón de llaves tío oh le gasto sin querer el juego tiene que estar hecho para que te lo puedas pasar pero el mocho ¿eh? vale la primera vez que llego al deck 2 vale es diferente parece que está un poco más guiado todo el ves ahí se rompe pero bueno el juego sigue siendo el mismo me sigue pareciendo un juego soso no sé que es eso en naranja a mil créditos y es simplemente ir superando pero no tiene nada más misterioso y esta sería el Alien Breed la versión especial ya digo creo el otro era muy abierto muy muy caos muy confuso este es más cerrado más de dar puertas pero sin mucho rumbo o sea bueno todo más incosentado porque te limita las puertas entonces vas haciendo backtracking para poder entrar pero sí que le sigue faltando algo al juego que para mí no entretiene así que nada vamos a seguir con la saga vamos a repasar lo siguiente obviando los de pc vamos con el siguiente antes de pasar al que vendría siendo el siguiente vamos a ver la versión de pc que puede resultar interesante como siempre ponemos el config vemos lo que se puede configurar vídeo 256 vale sonido bueno tiene son blaster pro no está mal podemos poner auto set aquí en roland podríamos poner la nunca más dicho la roland control uff bueno como tiene un botón no teníamos que tener problemas con el con el joystick pero vamos a poner teclado y la velocidad del juego bueno un pc muy rápido bueno interesante no hemos cambiado nada así que cerramos me gusta poner esto para elegir vamos a intentar ponerlo con la mt32 a ver si funciona esto sería el password anti piratería bueno debería saltar vale alien breed versión de ms2 mejor o peor pues no lo sé porque no lo ha puesto bueno resoluciones más alta obviamente colorido superior hostia vale cuando encontráis estas cosas que van muy rápido accedemos al menú de retroarch en las opciones de núcleo aquí en rendimiento bueno siempre guardamos un archivo de configuración pero bueno yo ahora mismo no lo voy a hacer vale aquí tendría que estar puesto en auto sigue dando pues vamos bajando vamos a poner un 486 pues bajamos ¿no? seguimos bajando bueno lo mismo es que no no podemos poner vale muy lento ¿no? bueno mira parece que esa esa era la velocidad no no puede ser es demasiado demasiado rápido ¿4 8 6 ¿3 8 6? no puede ser que vaya tan rápido bueno parece ser que el juego va bastante rápido ¿no? pues cuando pasa esta cosa ya no podemos hacer gran cosa parece ser que el juego va extremadamente rápido a nivel visual sí que se ve mejor parece más la versión especial la música sí que hay de fondo lo mismo los alien tienen mayor colorido sí que está mejor pero aparte de que va muy rápido no sé si es que lo hemos configurado mal o es muy raro que vaya tan rápido pero bueno es el mismo juego pero en su versión de MS2 más claro todo los niveles las barras todo está mucho más claro es una mejor versión que la de Amiga pero bueno es el mismo juego básicamente así que no lo vamos a jugar más porque más de lo mismo pero es una versión que si os gusta habría que mirar si de configurarlo a ver si podemos encontrar algo para limitar la velocidad y probar pero de momento no me voy a entretener con esto así que pasamos al siguiente uno de los siguientes que salieron fue la segunda parte Alien Brit 2 que como siempre las siguientes partes pueden ser bastante guays bastante buenas pero siempre tenemos la duda eso parece un mono el horror continúa opciones tenemos exactamente lo mismo modo de juego fácil y vamos a ver año 93 un año después bueno dos años después un año después de la versión especial buen efecto automáticamente este emulador recorta los bordes para maximizar la pantalla mínima presentación y bueno aquí tenemos el jueguecito este juego me parece un poco raro porque cuando lo probé en el directo tenemos aquí en lugar de tantos aliens tenemos aquí como helicópteros que van andando pero yo no conseguí pasar de la zona cada vez que te caes aquí como el personaje solo como si tú tuvieras a otro desnivel tenemos una llave pero no podemos abrir puertas es lo que tenemos un mapa pero no podemos abrir puertas o yo no he encontrado una forma de abrir la puerta no sé si es que hay una llave o algo no sé pero tenemos seis llaves pero yo no encontré forma de pasar es lo que me ha mosqueado y los otros te dan y te matan con un toque estuve un rato y no conseguí pasar de la zona me parece tremendamente feo sinceramente no le encontré ningún aliciente a esta versión te digo no no le vi ningún sentido al juego fue una fue una versión bastante pocha parece mejor pero es todo más caótico más sin alma así que no le he dado muchas vueltas lo que veis es lo que hay básicamente así que nada vamos a ver el siguiente cómo evolucionó la saga el siguiente que apareció es el Tower Assault una versión que no tiene numerito no es el 2 no es el 3 ni nada es como una especie como de expansión pero bueno por año salió después del 2 así que sería como el 3 en versión clásica aparentemente parece lo mismo vamos a poner no vale no podemos cambiar este creo que sí que mejoraba un poco o era incluso peor ahora no recuerdo a nivel de presentación pues está un poquito más urradita el personaje se mueve un poquito mejor eso sí que hay que verlo tenemos como un poquito más no sé si map pero me 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 también es un poco caótico empezar porque por mucho que alguien puede decir no es que claro tienes que conocerte no estáis viendo lo que vendría siendo la partida de una persona normal que pilla por primera vez el juego se pone aquí y empieza a dar puertas y dice no me estoy enterando de una mierda de lo que está pasando en plan de que tampoco podemos romper eso y dice que está pasando mierda no podemos aquí hay como generadores pero no podemos romperlos ni nada lo que dices tenemos como un campo de mira pero no hay absolutamente nada para pasar este no sé si se romperá estamos estamos con lo mismo no hay absolutamente nada para poder pasar por lugares no sé si es que me falta alguna tecla no lo sé pero para eso es una tecla la S nos muestra el el S estaba mirando que se vio una una tecla para mostrar el mapa o algo pero no la pausa pero yo no encontro nada a esto le disparé un montón de veces no conseguí nada y no sé si es que esto tienes que dispararle que tampoco figura nada es que no hay nada por eso me quedé un poco aquí como que no conseguí hacer nada gráficamente a nivel visual parece que no está mal pero como digo no había nada para hacer claro dices como ya en tres pasas por ahí tío o sea como consigues eso si no puedes hacer nada ni hay nada no lo sé entonces me quedé aquí y ya no supe qué hacer en el juego quizás alguien sepa dirá no con una tecla haces algo y se abre ni idea digo no encuentro yo ninguna tecla ni nada para para conseguir algo aquí pero bueno este sería lo que viene siendo la parte 2 de alien breed un juego bastante feo la verdad damos el salto ahora a los últimos juegos de esta saga sin contar como ya os he dicho los de pc los dos últimos la alien breed 2 y 3 que estaban entretenidos estaban chulos para jugar en cooperativo alien breed 3d este juego no está mal es un juego que bueno es wake básicamente wake wake nunca el es doom y la verdad que resolvieron bastante bien la falta de potencia y le salió una cosa bastante apañadeta eso sí se ve ahora lo veréis pero se ve terriblemente mal lo que no sé es si esto llega a funcionar ahora mismo tengo mis dudas yo lo conseguí hacer funcionar pero ahora mismo no sé vale no sé lo que había pasado pero bueno este es el juego vale es un tipo doom se escuchan los pasitos tenemos disparo no acuerdo que más era había uno que era para cacharte pero ahora mismo no 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 acabo de ver un interruptor oculto para que el juego tire hay que hacer hay que hacer la pantalla muy chiquitita quizás aquí si le metemos un shader esto no lo he probado vale pero si le metemos un shader CRT pues un podemos meterle un Venom normal un poco avanzado así digo quizás se disimulen un poquito más los las imperfecciones que he visto acabo de ver un introductor oh si que cuesta oh mirad tenemos la el arma el arma se se cambiaba no me acuerdo no creo que con los numeritos vale si es un poco raro vale hay que reconocer la puerta roja hay que reconocer que es un poco raro pero dentro de lo que cabe de la saga esta este es el más normal esto esto explotará esto explotará como el puerta azul y es un poco raro pensé que el juego es un poco extraño curioso ah si había una cosa no sé por qué no me funciona como yo quería porque creo que no sé si he puesto el control bien ah porque creo que la otra vez puse la versión mega cd bueno cd32 y esa tiene un menú diferente pero bueno y bueno es un doom ya digo curioso que si nos y nos y nos y nos y nos podemos llevar a control bien tenemos la llave amarilla tenemos que ir ahora a la puerta amarilla que tenemos aquí al lado y bueno y superando los niveles como siempre hacemos en estos juegos hay cosas abajo me va a matar me va a matar uff no está mal vale la de esto pero claro gráficamente se ve pero uff cuesta distinguir las cosas parece que estamos jugando a una gameplay at bat a un juego de estos de 3d la llave azul complicado pero bueno este es uno de los que quedaba y ahora nos queda el último por ver que es la segunda parte que vamos a ver unos segundos porque el juego es terriblemente malo este pese a ser el que veo más aceptable yo no lo pondría en una en una colección porque creo que nadie va a jugar a esto no me veo a nadie jugando en una consolita a un juego así ya digo que este es el el menor de los por aquí este es el el más sencillo el más el que más se puede jugar mira no sé si me lo llegué si por aquí si que entré como en doom puedes redirigir la la se que veo que tiene muchos efectos como eso cuando le dispara se rompen todos los de estos no se descuartizan mucho no tiene mucho efecto de ese no sé si es que esto no lo estoy pillando o no me entero de nada a ver por aquí tiene que haber algo vale la llave roja la tenemos allí al principio del nivel estaba nosotros hemos pasado por aquí no es que es muy raro no amarillo no la llave roja estaba al principio no 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 aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo puedo ir oh exit parece un clon de doom con otra skin aquí tenemos el control que están puestos de forma rara pero bueno y bueno este es el level 2 play level 2 ya digo este es el el que es un poco aceptable si os gusta pues le podéis probar no sé no sé si esto en pantallita pequeñita se vería más decente ya digo este es el que es un poquito más decente para jugar pero dentro de los malos el menos malo pero aún así creo que no sería muy divertido de jugar así que nada lo dejamos por aquí bueno vamos a ver el siguiente que nos quedaba que es el peor de todos y creo que ya con esto terminaríamos el repaso así que vamos a verlo este que vamos a ver ahora es el último creo y es una presentación extraña pero visualmente atractiva cuando he visto que era de OSEAN ha sido malas malas vibras ¿por qué? porque OSEAN en su momento los demás eran de Team 17 ¿vale? Team 17 pero cuando es OSEAN generalmente los recuerdos fluyen y recuerda a uno a Spectrum a Astra y a esas conversiones ahora Amiga Atari y todo esto de que hacía OSEAN visualmente eran impactantes eran juegos que se veían o parecían cuando eran juegos de arcade casi Porsche 1-1 muy fieles pero luego a nivel jugable eran lamentables se iban a pedales y este juego pasa lo mismo habéis visto una presentación con efectos y todo mira esto los efectos de partículas y un montón de cosas puedes pensar que que la cosa tiene buena pinta pero va a ser que no no sé si esto es un juego por fans es que tengo mis dudas pero bueno vemos esto ahora aquí se ve clarita pero mirad y no no es porque falte potencia estamos emulando como veis abajo una Amiga Atari 1200 o sea que no es que falte potencia pero mira como va así que es cierto que se ve más si ya el otro digamos le faltaba un poquito de potencia esto ya es la hostia esto va increíblemente mal no sé si hay una cosa que no he probado y es forzar el sistema a NTSC pero es que aunque lo forcemos a NTSC yo creo que no lo vamos a anotar nada voy a probarlo porque esto no lo he probado pero vamos a ver pues no lo que suponía no no tiene nada de eso el juego si que es más avanzado tiene salto tiene varias cosas pero como veis esto va a pedales al aumentar tanto la resolución en la Amiga no puede podéis pensar y dice bueno le podemos dar overclock si podemos poner overclock es decir le vamos a poner al máximo pero como veis el el juego gráficamente se ve se ve mejor pero el juego carece le falta le falta le falta una cosa exagerada o sea han querido meter más de lo que una amiga podía gestionar es literalmente jugable y ya digo que esto ha pasado mucho con Ocean con esta compañía el Final Fight por ejemplo de Spectrum de Amiga de MS o sea todas estas conversiones fueron una auténtica basura pero basura infecta o sea era una cosa que no tenía ningún sentido que no se puede o sea es imposible controlar esto es literalmente imposible aparte es todo demasiado confuso o sea es todo demasiado no sabe dónde ir exactamente no quedan claras cuáles son las puertas es que es lamentable es que es lamentable o sea el otro se veía peor pero se podía controlar esto es una no se puede es una cosa de locos y eso que está puesto mira eso en velocidad normal o sea es terriblemente malo o sea es una vergüencita y bueno pues con esta vergüencita dejamos esta recopilación perdonad el tono de voz y eso que ha sido un poco más neutro monótono pero es tarde quería grabar algo porque tenía poco tiempo y bueno ha quedado como ha quedado pero bueno así se va a quedar así que nada espero que os haya gustado que ya he recordado decirme en los comentarios si habéis jugado alguno o si funcionaba igual de mal quien haya podido probar esto en un amiga real y nos vemos en el siguiente vídeo yo como he dicho antes los voy a borrar todos de la colección no voy a dejar ninguno porque no los considero buenos juegos pero bueno decidme a vosotros que os ha parecido hasta el siguiente vídeo